Todo lo malo que de ahora en adelante le ocurra a Marcelo Ebrard Cazabón, se lo merece. Porque en 2012, él pudo haber encabezado una coalición de izquierda para contender por la presidencia de la República. Pero en vez de ello, se bajó a honras de quien sabe qué, para permitirle el paso a Andrés Manuel López Obrador en su segundo intento por acceder a la primera magistratura. Se merece Marcelo que le vaya mal, porque en ese 2012, escuchó uno de los peores consejos de su padre político, Manuel Camacho, quien le sugirió que no había que dividir el voto de la izquierda y que se tenía que trabajar en unidad para acceder al poder. Marcelo Ebrard se merece haber sido derrotado en el proceso interno de Morena, porque jugó bajo las reglas establecidas por el presidente, las cuales fueron diseñadas desde un primer momento para derivar su dedazo en favor de Claudia Sheinbaum, la regente. No se vale que ahora venga Marcelo, se haga la víctima y nos diga que no sabía, que no había manera de predecirlo, que el proceso estuvo amañado y que todo tenía dedicatoria a favor de la exjefa de gobierno. No, 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 no. Todo se supo que iba para allá y Marcelo lo aceptó. Así que ahora no se vale llorar, hay que aguantar. Y además, pues, no va a romper Marcelo con Morena, hombre, ¿para qué? O sea, ahí está bien. Él acompañó la destrucción institucional de este López Obrador a lo largo de estos casi cinco años. Él decidió de qué lado de la cancha quería jugar. Entonces, que ahora no venga a otro lado y se presente como el insumiso, el rebelde, el que trae la agenda liberal y el único que puede ser capaz de ejecutarla. Ah, ah, esa, a ver quién se la cree. Marcelo, por lo pronto, pues ya se conoce el camino para sus depresiones. Seguramente se va a ir un rato a París y va a pensar en todo lo que dejó de hacer y aquello que hizo mal. Te lo mereces, Marcelo, bien por ti. Yo soy Alberto Rocha, no dejes de compartirlo. Y salvo que seas Marcelo Ebrard, siempre habrá esperanza. Muchas gracias.